Tener a los chicos en casa es uno de los grandes retos que presenta el aislamiento social obligatorio que comenzó hace 15 días, que se extenderá por dos semanas más y cuya fecha de finalización es aún incierta. Mucho más lo es la vuelta a clases normales en un ciclo lectivo 2020 que no tiene precedentes en toda nuestra historia. Y bueno, yo creo que en estas situaciones hay que adaptarnos, de ahí viene un concepto de salud mental, que tendremos que ir adaptándonos, pero viendo cómo restituimos los vínculos. Yo soy una convencida de que el aprendizaje, sobre todo en el nivel inicial, primario y secundario, es fundamental el vínculo con el docente y con los compañeros, sobre todo pensemos en los adolescentes, donde el mundo más importante no es el mundo de la familia, sino el mundo de los amigos, de los compañeros, y que la virtualidad no te permite poner en juego un montón de herramientas que tienen que ver con ese estar juntos, que son las habilidades sociales, digamos, básicamente. Y sí, yo creo que esto va a ser un desafío terrible para todos, para los chicos que también se han habituado, que ya era una dificultad para los docentes enseñar con la tecnología de por medio, con, digamos, una tecnología no usada a los fines de la educación. Bueno, va a ver que hay gente que dice, hay muchos escritores que están hablando de que es como que la privación de ese espacio, va a hacer que después se lo valore más. La que habla es Ana Carolina González, psicóloga, especialista en temas educativos, quien analiza con crudeza el proceso de enseñanza-aprendizaje, que comenzó aún antes del aislamiento obligatorio. Desde la suspensión de las clases por la emergencia sanitaria, en todo el país se desplegó un operativo de enseñanza no presencial, que implica actividades virtuales, y otras que deben realizarse en casa, en coordinación con los padres. Esta irrupción de esta situación pone al desnudo muchos problemas, muchas desigualdades, y que en el marco, fíjate que de una educación que se sostiene en la búsqueda de la igualdad, de dar a todos oportunidades, esta situación pone al desnudo que eso no va a ser tan fácil, ni para los docentes, ni para los alumnos, ni para las familias. Yo sí creo que es una solución inmediata, parcial, un parche, digamos, pero que pone en tapete muchos problemas. Los docentes tuvieron que adaptar rápidamente contenidos y estrategias para comunicarse en un contexto para el que muchos no estaban preparados. Los WhatsApp de padres y docentes aparecen, por estos días, saturados de mensajes y preguntas sobre cómo llevar adelante las tareas encomendadas. González, en tanto, cree que el desafío pasa por sostener la salud mental de las familias, de los chicos y de sus docentes. A mí es un tema que lo primero que me ha preocupado más es eso, digamos, cómo ayudar tanto a amigos, familiares, pacientes y gente que me rodeaba, cómo ayudarlos a los papás a entender que la angustia también produce síntomas en los niños y van a estar más molestos, irritables, porque han perdido también su conexión con el mundo externo y a los jóvenes se les derrumbaron muchos proyectos. Y entonces, eso genera, digamos, no es el niño habitual que tenemos ni el joven habitual. Y los padres, también atravesados por la angustia, por las preocupaciones, es que es como muy difícil pensar que ese proceso de aprendizaje pueda ser tal, tal cual de contenidos escolares. Pero me parece una buena oportunidad, y yo no dejo de recomendarlo, que tal vez sean tiempos para aprender otras cosas, por ejemplo, aprender a cocinar, aprender a estar con los hermanos, aprender a jugar, que son actividades que tranquilizan más, que permiten aprender de lo que nos está pasando, aprender sobre lo que es ser humano, un ser humano en un planeta en crisis. Todas, digamos, que son aprendizajes, pero que son aprendizajes más humanizantes, a veces, y no necesariamente escolares, ¿no? Y que el tiempo de la escuela, y bueno, tendrá que esperar, porque creo que lo más importante es la salud mental de nuestros niños, y de nuestros padres, y de las familias, ¿no? Más allá de los esfuerzos estatales, de directivos, de docentes, de padres y de los propios alumnos, la realidad presenta una coyuntura crítica. Recuperar días de clases, vividos en un contexto de encierro y aislamiento, será muy complejo. Los especialistas de todo el mundo advierten que la crisis puede profundizar desigualdades en todos los ámbitos. En el ámbito educativo, eso se manifiesta en la diferencia de quienes pueden acceder al sistema aún desde sus casas, y aquellos que quedaron fuera por el aislamiento. La educación enfrenta, sin dudas, uno de los mayores desafíos de su historia.